La conductora Yolanda Andrade, quien sufre de un aneurisma cerebral, causó preocupación al no asistir a un evento teatral donde era la madrina. El director de la obra dijo que no pudo localizarla y que esperaba que no fuera por una recaída en su salud. Andrade había regresado a su programa hace unas semanas, pero aún se recupera de su delicada situación.